Por favor, para cerrar las caritas. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola Sebas. Hola Vanessa. Hola. Bueno, hola Mariana. Hola Valerín. Hola María. Bueno, entonces vamos a empezar, aquí estamos todos. Bueno, para la actividad de hoy vamos, va a ser muy, muy divertida. No sé si ya algunos la han hecho o no. Y vamos a necesitar para la actividad de hoy papel acuarela o si tienen cartulina también. Da igual, no pasa nada. Vamos a necesitar pintura acrílica o acuarelas también. Vamos a necesitar dos pinceles, uno con el que pintar y otro con el que aplicar pegamento. Y pues por obvias razones vamos a necesitar pegamento. La idea es que nosotros hagamos de primeras el dibujo a lápiz o el pegamento blanco. Que en mi caso pues es este potecito chiquitico que tengo acá. Vamos a dibujar con ese y con un punzel. Y pueden hacer el boceto a lápiz o pueden hacer de una vez empezar a pintar así. Ya les voy a mostrar el dibujo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? No sé si me entendieron muy bien. ¿Me confieso? Una pregunta. Dime, Valeria. ¿Cuál de estos dos me sirve para echar el pegamento? El que tienes acá, es que no sé, a mi derecha básicamente, ese. Ese es mejor. Listo, entonces si quieren, pues ya tienen todos listos los materiales. Si quieren tengan un lápizito a la mano para eso, listo, también. ¿Para qué? Para empezar. Entonces ya les voy a compartir pantalla para que vean la imagen que vamos a recrear. Como en todas las clases siempre les digo, no es necesario que lo hagan igual, igual, igual. Sino es simplemente para que ustedes se den una idea. Si le quieren agregar algo más o si le quieren quitar algo más, estén en toda la libertad de hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. No sé por qué partecita quieren empezar ustedes. Lo que vamos a dibujar son estos cositos que están en negro, ¿sí? No hay necesidad de dibujar las nubes y nada de eso. Dime, Valeria. Sí, yo creo que sería mejor comenzar con la palma, con el fondo. ¿Con qué? Con el fondo. Ah, no, 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 Valeria. O sea, primero vamos a empezar como solamente con los dibujitos en negro este. El fondo nosotros se lo vamos a hacer ya libre. Por eso te digo, o sea, primero empezamos a dibujar lo negro y ya después les explico cómo va siguiendo la actividad. ¿Listo? ¿Sí me entendiste? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces. Gracias. 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 Me acabo de dar cuenta. Te quedó genial. Te quedó genial. Bueno. Entonces ahora lo que tienes que hacer es esto. No sé si alcanzar porque pues es pegante blanco. En el borde de la figura tienes que pintar con el pegante. Ese es súper delgadito. Dime. Con un pincel delgadito, ¿cierto? Como por aquí. Sí. Sí, delgadito. Acá tengo otro más delgado. Ese. Con ese es mejor. Entre más delgadito sea el pincel, mejor porque te va a permitir hacer bien las niñas y que te quede bien el trabajo. Entonces tengo que remarcar todo lo que hice. Lo que hiciste en la... Con el pegamento, sí. Ajá. Con el pegante. GeschDC. ice. Si. Gracias. 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 Bradcor Quiroldje. como en las sugerencias si puedes con el pincel pero pues así 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 si se te facilita más así pues hazlo así yo en mi caso lo que pasó es que como acá donde yo vivo hace el calor el pegamento se volvió como una especie de pasta que no chorrea o sea miren no esa es una pasta entonces es un poquito más fácil con el pincel así pero igual eso fue lo que me pasó como que se intentó secar perdón yo pongo knocked atentado me la pincel con no se secó. O sea, que se debe secar más rápido allá que, por ejemplo, acá donde hace frío. Porque, por ejemplo, acá en la nave... Espérate, dejé de compartir para cuerpo. Le eché, le eché acá. Ajá. Sí. ¿Y todavía no se ha secado? No, miren que acá tampoco se ha secado. Apenas se ha secado como este pedazo de... Acá tampoco se ha secado nada. Acá está todo aguado. Sí, ese demora un poquito en secar. Si algo, pues ya saben, dividimos la clase en dos. ¿No se llama como esta técnica? Esto es como una experimentación como tal, no tiene un nombre. Ah, con razón que ustedes no pusieron una presentación para ver... Sí, no la puse porque... ¿Por qué? ¿Qué? Porque... No la hice porque en realidad es más como experimentar con dos materiales totalmente distintos que son la pintura y, pues, el pegamento. Sí, pues, los dos se usan para manualidades, pero sí son muy diferentes. Y uno se usa para pegar y otro para pintar. Sí. Y uno se usa para pegar Y uno se usa para pegar y otro para pintar. Gracias. 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 Listo, chicos. No sé cómo van ustedes, pero yo ya terminé. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Solamente falta esperar que se seque un poquito. Mirá, a mí también acá ya empezó como a secarse, pero porque me di cuenta que como que hay que echarle un poquito, como una capa muy fina para que se seque. Sí, hay que echarle un poquito. Porque se te echa mucho, entonces sí se tarda un poco. ¿Y cómo va Valery y Mariana? Yo ya terminé, acabé de terminar. Yo ya estoy en el pegamento. No sé, no sé si voy a pegar. ¡Uy, qué chévere! Sí, estoy pegando por ahí unas partes, pero es que como se ve que en aquí vea pegamento, entonces me voy a echar. Dale. Y no sé, Mariana, si estoy por ahí, ¿por qué no la veo? Ah, sí, ya, ya, ya. No sé cómo vas, Mariana. ¿Quieres muéstralos? ¿No, no nos quieres mostrar? ¿Por qué? ¿Dime? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, no sé. Muy extraño. Todavía va con algunas cositas. Tranquila, no te preocupes, pero es más o menos para ver dónde estás. Bueno, pero ahorita. Bueno, pues. Dale. De allá. Listo, entonces va a dejar que se seque. Y a ver si alcanzamos, porque la verdad no creo que alcancemos a pintar hoy, porque no se ha secado muy bien el pegamento todavía. Ahorita que me doy cuenta, miren, esto pareciera que fuera una estrella, con todos los cuadritos que le quedaron. Sí, quedó chévere. Sí, porque le hice un círculo y así, o sea, sí, quedó como si fuera un cuadrado. Pero, ¿sirá que sí, por ejemplo, lo dejamos para la próxima clase y nos, o sea, y luego en la próxima clase tal vez el pegamento, no sé, no coge con la pintura, ¿no? Ya sé, me está secando el astronauta. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, según lo que entiendo, o sea, lo pintamos así con pegamento y luego con la pintura, se lo pasamos encima y no pinta la parte que le pusimos pegamento. Pero, ¿y qué tal que en la próxima semana no pasa que tal vez la, no sé, no pegue la pintura o sí la pinta? No, 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 sí pinta, por lo que no aplicamos pegante como tal a toda la hoja, sino simplemente como a ese bordecito. Entonces, la idea, que ya venía a explicarles, es que vamos a poner la pintura, no sé ustedes, yo vi que Valeria tenía pinturas témperas, entonces lo que vas a hacer es coger un poquito de agua y rebajarla, rebajarla, pero no como tal, toda la pintura, todo el potesito de pintura, sino sacas el pedacito que vayas a usar y lo rebajas con un poquito de agua. Y después pasamos esa pintura por encima, obviamente, pues ustedes pueden hacer la combinación de colores que quieran, si quieren hacer todo azul, no hay ningún problema, si quieren hacer rosado, azul y morado, también lo pueden hacer, no importa. Entonces, simplemente le echamos encima, dejamos que se seque la pintura, y una vez que se seque la pintura, ya vamos a coger con nuestro dedito y vamos a raspar el pegante, y van a quedar esos espacios en blanco y va a quedar muy bonito. Esa es la idea con el trabajo de hoy. Por eso es que toca dejar que se seque muy bien el pegante, porque si no se seca, se va a mezclar la pintura y el pegante, y no va a quedar bonito, va a quedar como una mezcla toda rara de colores, y la idea es dejar, la idea es que quede como esos espacios en blanco. Yo quería, cogí las témperas, y disolví un poquito en agua, y terminé de hacer un castillo, y quedó como decuminado, y quedó bien bonito. Ah, sí, es que tenemos que hacerlo. Pues yo en mi caso voy a utilizar acuarela, pero yo, ahí sí fue mi error, yo les puse en el póster que pintura, pero igual no hay ningún problema, o sea, en la pintura le diluyen un poquito en agua, y ya, se vuelve como una especie de acuarela. Pero tal vez podemos como pintar al principio, a ver si queda como al rasparlo, o sea, las primeras partes que pusimos pegamento, ahí podíamos empezar a pintar. Ahorita, pues en la clase. Sí, pues igual ya son las 2 y 45, entonces no se alcanza. La idea es como dejar que se seque muy bien, porque si se mezcla con el pegamento, y la pintura se empieza a ver raro. Y no va a quedar bien, como queremos. O sea, que la gracia es que se seque la pintura acrílica o la acuarela, para ahí sí empezar a raspar. Ajá, sí. Se tiene que secar todo muy bien, y así podemos empezar a raspar. Ya se me está secando el astronauta, y uno de los planetas, y una estrella. Ya se me están secando. Qué raro, y qué rápido. Si tienes ahí una ventana, ábrela para que pues le entre más... Yo no puedo abrir la ventana por mi gato. Se sale. Sí, no, se cae. Una vez se cayó. Ah. Así se muere. Me da miedo, entonces ya no abro más las ventanas. Ya fui a la casa de mi amiga, porque ella se fue para España, entonces fui a despedirme. Y la gata, teníamos la puerta abierta y la gata escapó. Los gaticos siempre se escapan, los gaticos y los perritos. Listo. Y yo ya acabé con el pegamento. Ay, se siente raro. Tenía que llenar de pegamento, yo me iba a enmarcar, porque yo pensé que solo era el astronauta. Porque nunca había hecho llenar todo de pegamento, entonces, ¿qué? Ay, yo no sé cómo vaya Sebas con el pegamento. Sí, voy a estar en la Sebas, yo quiero ver. Todavía no se ha secado para nada, pero... Espérate. Oh, qué chévere también. Todavía no se quedó parecido. Ajá. Porque todavía sigue súper, súper, súper mojado. Sí, es que eso es lo que pasa, que toca dejarlo secar súper bien. Creo que ya lo voy a empezar como a poner la pintura. Porque ya se secó arriba. Pero en la, en la, como en el Zoom, tenemos trasteras como diferentes tipos de, como función. O sea, como diferentes tonos. En el, en el que les estaba mostrando ahorita. La imagen que les estaba mostrando. Ah, ya se las vuelvo a mostrar. Hay que echarle color al pegamento. Dime. Que sí, hay que echarle color al pegamento. No, no, no. No, no hay que echarle nada al pegamento. Solamente hay que dejarlo ahí blanquito. Y esperar que se seque y ya después les digo que es lo que hay que seguir, seguir haciendo. Sino que no he podido proseguir porque todavía está mojado el, en mi caso todavía está mojado el pegamento. Todavía sigue fresco. Si le meto mano, pues eso va a quedar. Es una mezcla ahí toda rara. Yo creo que yo sí voy a empezar ya porque arriba ya se secó, pero abajo no. Yo tengo la porcaria, Vanessa. Abajo ya se me está secando y arriba todavía está súper húmedo. Entonces, pues, yo creo que iré pintando la parte que ya está seca. Pues, solo se me secó una estrella y unos puntos y así. Solo se me hace todo. El asconauta ya casi lo tengo sin pegamento. Porque hubiera que tuviera pedazos sin pegamento. Pero cuando lo toco, el dedo se me queda pegado. Y justamente cuando iba a hablar, unas señoras acá comenzaron a hablar. Allá afuera. No es que las ventanas escucha todo. Hoy yo oí las clases nuevas porque mis abuelos vinieron, se fueron para una consulta. Y cuando llegaron, nos escuché. Desde la ventana. La ventana. Hoy, ya no. No, no. No, no, no. Gracias. Gracias. Estoy girando Entonces los colores pueden ser los que sean Sí, los colores pueden ser los que tú quieras, no hay ningún problema Si lo quieres hacer azul o lo quieres hacer rosado Acá tengo rojo solamente y acá tengo como un rosado Uy, ese rojo quedaría muy chévere Así para que se vea al derecho Es rosado Yo pienso que tiene que tener un sogen hombre Porque en realidad se ve como mate Un rosado mate Porque se ve como si estuviera blanco y rosado Porque en realidad nunca había tenido una pintura rosada ¿No? ¿Es la primera vez que tienes rosado? Sí, entonces me parezco como rara Yo pensé que iba a ser como los colores de ese mismo tono Pues acá tengo varios costos de color rosado Yo tengo un lápiz, un marcador y un lapicero Son dos colores Nunca había tenido Solo lo hacía con Rob Mirgan Porque la vez se que hace Voy a disolver la pintura roja Voy a buscar un foto Ayer exploté un globo y tenía estos cositos Y saltaron Es como es con pepi Con pepi dorado Todos esos bichitos salieron volando Porque hace poco fue el compañero del momento Los dos tenían esas cositas Y acá voy a echar la pintura y suelta Un juego de té No, no, no Me di cuenta que tengo que voltearme Para que me ayude Tengo que enderezarme para que me ayude Así ya ¿Así de agua o más? Así, pero todavía no lo vayas a hacer Acuérdate que toca todavía Esperar un poquito que se seque el pegante Creo que no se va a alcanzar a hacer Lo de la pintada hoy Si no va a tocar dividir esta en dos clases En esta y en la otra Para que todo se seque bien Porque a mí todavía no se me hace acabar pegando A mí ya se me está volviendo piedra No, acá todavía esto sigue fresco Sí A mí ya se me está Bueno, te voy a decir lo que ya se me está secando La nave espacial, uno de los planetas Bueno, dos planetas Tres planetas Cuatro planetas Algunas estrellas El meteorito La nave espacial El Se me olvidó el nombre Y la cosa esa Parece un sol Y eso es lo que se me ha secado Y los pincelos esos del pegamento Ajá Solo que falta como la estrella fugaz Y una de las estrellas Bueno, algunas estrellas Son como tres las que me faltan El resto termina Porque ya se me están secando varias cosas Es que acá hace mucho frío No, aquí no Yo creo que como que por eso no Pues yo estoy acá en Bogotá Está 18 grados Está 18 Un circulito arriba Y después una cédula Y se lluvia ligera Hacen la computadora Es que traje las pinturas Y el agua y todo eso Porque Vanessa dijo Que en las partes Que ya se le estaban secando Ya podía ir haciendo la pintura Después de otra gente No, pero la idea es Como intentar que se seque todo Para poder hacer una capa uniforme Vale Y todavía está como Aguada Ya me estoy con el dedo La estrella fugaz Pareciera que tuviera solo la mitad De pegamento Porque rayitos y todo eso ya es Solo falta con un cerdo La estrella porque el pegamento No me quería salir Porque estaba muy sella Entonces me tocaba un poquito más Y se me botó todo Entonces tuvieron Temas en la estrella Entonces Que aburrían mucho más Entonces Por eso está durando mucho Es muy aburrido Eso es mi opinión Sí, pero es que Toca 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 esperar bien Con esto Y vaya Casi se va a acabar La clase Entonces no No pasa nada Me preocupo por eso Me preocupo porque Siempre de chiquita Uy Esto que es Tener que esperar tanto Con mi cumpleaños Es paciente Sí Con mi cumpleaños No pude esperar Para abrir la muñeca Y me tocó Abrir un día Ya se lo pide Cómo la estaba Viendo por recordar Mi cumpleaños Pobre cumpleaños Y la muñeca Ya estaba No pude esperar Por nada Porque Ahora Por ejemplo Me están Me metieron En clase de natación Ayer tuve la primera Y no podía esperar Porque ya fuera Ayer Ya no pude esperar Por quitar mañana Porque también Tengo otra clase En la clase Y por ejemplo Faltar la mano Cuando todos Los niños La alta No es niña Pero Hay muchas cosas Ajá 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 Oigan Ajá Dime En naturales Estamos haciendo Un dibujo De la selva Aquí acá Me podría meter Más animales Todavía me falta Avistarlo Terminar Ajá Uy qué bonito Eso Se parece Yo creo Que sería Más Como Una selva Se supone que es selva Pero quedó muy bonita Los monos No sé qué parecieran Es que como he visto gatos trepas Esa es la idea Me quedó como así Cuando se agarra Ahí lo hice como un gato Pero ahí quedó bien En realidad yo nunca he hecho monos No sé hacer Me quedaron ahí en el agujero Se supone que estamos haciendo La selva de Chucó Wow, no sabía que esos Coditos eran tan transparentes Me veo de color gris A mí me gustan los nuevos efectos De la cámara Pero como estoy en clase No me dejan los saldos Porque dicen que no Tengo mucho Pero son muy divertidos Yo hasta ahorita Es que mi Zoom tiene Me acabo de dar cuenta Porque yo antes no tenía filtros Ni nada No A mí me apareció hace años Este siempre me pone una compañera Este también Bueno, más grande Y más diferente Este también Hay una niña Que se pone uno Pero no me gusta Como se le ve este Se ve Ay, más o menos Porque no se le ve Hay niñas Que le ponen filtros En la clase Y la profesora Pero pues están Están descalines Entonces No me provoca Ni ponerme uno Porque un niño Hacía que estornudar Y se cambiara el filtro Un día Un día Estos Hacemos una clase Con filtros ¿Bueno? Mira Yo no puedo Porque a mí No me da Para poner filtros ¿No? Bueno, no No pasa nada No salga todo Lo bueno es que Así no se me den los ojos Y no puedo Nadie ver la cara Que hago con los ojos Porque hay Porque a veces Hay cosas Que no nos gusta De la clase Entonces uno hace así Y la clase De la cuerda Se siente ofendida Entonces así No se nota Ni siquiera Cuando me volteo La profesora De arte Siempre dice Orejas de cunero Entonces todos Ponen los filtros De animales Este me gusta mucho Listo Entonces yo Yo pensaría Que me muestren En donde quedaron Para tomar la fotito Y la evidencia Y nos queda pendiente Para la próxima clase Ya pintar ¿Listo? Y empezar a raspar Lo más chévere Es raspar Este de antes O sea Que la próxima clase Ya no lo debemos Haber tenido Pues ¿Me notas? ¿Es eso? ¿Verdad? Yo ya lo estoy pintando Porque a mí ya se me secó Ah Dale No importa Igual Yo veo Miren Ahora me termino Estoy haciendo Una combinación De morado Y se va a regar El agua No, no Si se ve más Que si no se baja El agua Ya Uy Vanessa Está quedando Muy lindo ¿Sabes qué haría Aquí el rostro? Si se hubiera botado Me hubiera agachado Aquí la cara No, no No, no No mucho Porque me tengo El desorden Que tengo en la mesa Listo Entonces vamos a Levantar nuestros Dibujitos del día Y vamos a tomar La evidencia Yo voy a Más bien voy a subir En vez de que vean Las metas Con el ordenador Dale Uy 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 Ya me llegó El desorden Uno Es Ya ¿Lista? Sí ¿Y Mariana? No Mariana 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 ¿Puedes levantar El dibujito Por fin? No Mariana Tranquila Que no lo va a ver No te vamos a decir nada Y es que No Para nuestras evidencias En realidad No es que no lo he terminado No Pues el de nosotras Tampoco se ha terminado Oh no Además todo lo que tú haces Es muy lindo Ajá Siempre tiene un secreto En el escritorio Vamos Ya lo terminé No Dale Mariana Es que nos toca Para Para que Para las evidencias De que si Trabajamos en clase Y yo sale Como así Yo creo No sé Al igual Pues ¿Cómo fue la frase Que te dije? ¿Qué día? ¿Sabes? Ya van a llegar Yo creo que vamos A jugar Bomba de globo Hacen un montón De globo Listo Entonces Mariana Por fa Mariana Es que necesitamos La foto Para las evidencias Eso nadie lo va a ver Tranquila Que nadie lo Nosotros 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 Yo digo que sí A mí tampoco Me gusta mostrar El trabajo Sí A nadie Pero Pero podemos La puedes mostrar Y ya Es solo para Si no nos Eh Pues si no ponemos La evidencia No es que Nos toca repetir El servicio social El próximo año Ustedes ¿Ustedes ¿Cuántan la foto Del servicio social? ¿Cómo? Yo ni siquiera sé Que es servicio social Pero no Es que estas clases Son como Para Dar nuestros servicios Sociales Como Como Algo Sí Cosas así Que toca por el gobierno Y todo eso Pero es cuando estamos En décimo O en once Y entonces Por eso necesitamos La foto Mariana Sí me gustaría Hacer este taller Porque me encanta El arte Y a veces Me encanta El enseñar Porque Muy entretenido Entonces Valeria Va a ser la sucesora De nuestro taller Cuando salgamos Del colegio Taller El mundo De las artes Mucho Porque A ver Una niña Dijo Que nos iba a quedar En este colegio En otros grados Porque No me acuerdo bien Pero dijo Que abajo De otro Grado Eva Era Eva Hacer Autónomo O algo así De colar Eso fue lo que Dijo Que nos iba a quedar Así Mucho Y que tampoco Acostumbró quedarme Mucho En un colegio Porque En el colegio Pasado Me quedé Dos años Porque no Pude viajar Hasta acá Y en el otro Colegio Solo me quedé En el primer De primaria Listo Marina ¿Cómo vas? O ponemos Así nomás La de esta Solamente Muestra tu cara Para poder Tomar la Adelante ¿Te parece? Porque es que No se te ve bien La carita Solamente Se te ve una parte Ni te ve En realidad Se ve como Si fuera un Globo Con un Manito Realmente Realmente No se ve Mucho De ver Como acá El pelo Y una La bomba De lo La bomba La bomba En el chiste Más De antes Yo no Lo que Hacer La bomba De chiste Porque había Un troco Y una Engallada A la cama Lo que Lo estiramos Y lo ponemos ahí lo único que hacemos con la opinión y después el chiste es que nos explota y ahora es que a Rosy se me llama bien mi abuelo es un chico más chico porque dice que me lo ha todo bueno entonces vamos a tomar ya la foto, Mariana ahora si quieres aparecer un emoji de la cara así sabemos que ya está entonces va a tocar llamar a todos va a tocar llamar va a tocar que todos llamemos a Mariana ya encontré los vistos pensaba que no tenía yo también ya los encontré invitemos Mariana si va a tocar así porque Mariana no aparece no bueno bajamos la cámara no vistemos Mariana si se le voy a ver ahí eso es lo que haremos el otro año miren o nos podemos tomar la foto y podemos fingir que nos grado ay no es el mismo nadie dijo nada ah miren miren lo que puedo hacer voy a intentar una a ver si tengo un favorito todas son dos colores ah mira Sebastián se puso un tapabocas ok que cool si super estoy en la pantalla grande porque a mi que me apareció una pantalla enorme es el que se puso el niño en la casa uy capabocita roja asomgos no muy raro que raro miren esto de arriba soy maestorieta ay que chévere como ya era donde lo tengo hay acá un animal no hay un animal que tenga la lengua así me veo chistuda con el a ver esta mira se me puso miren pero rara yo me puse pero si antes puso el de angelito si estaba pensando como una ocasión para poner el cielo cuando están regañando a todos nos ponemos el de angelito ya somos ahora no aparecen ni esos oh bonito tengo esposa soy un angelito soy una plantica mira este soy la reina en realidad está con una anjera de bonita es mejor la que mamá me hizo de papel deberíamos tomar la evidencia con estos emotes con estos filtros se ven azules que agüey y se ven y se cambia el filtro escúchase escojan uno y nos tomamos una foto escogamos el del angelito ay a mí no me aparece está bien corro para que el angelito se ve ordenado porque la cámara tengo aquí en el este esta esta a ver si te ha aparecido hace y tomemos la evidencia igual ahí sale como nombrecito de Mariana entonces no hay ningún problema y Mariana no tiene filtros no ella me dijo que no le aparecían ah bueno entonces si quieres sonríe le hace la cámara con el filtro yo creo que ustedes le pondrían uno que sea igual que seguramente porque que malo que uno no le puede poner el filtro a las demás personas sería buenísimo bueno entonces Mariana sonríe a ver ustedes hacemos nuestras Mariana sonríe no eso es lo que tengo dibujado a ver para que vean bien bueno así listo ustedes para que le salga como para que le salga así todo cuadrito y cuadrito porque a mí me salía así y una y creo que Vanessa lo acomoda ya para que nos veamos todos cierto sí sí creo uno cada uno arriba a la derecha donde están las cámaras hay una cosita donde dice bueno un botón donde dice vista y ahí le das y le das en galería y te aparecen las cámaras de todos ya quedamos todos que nuestro ingeniero hiciste base de eso uy casi me nota la pintura roja listo chicos bueno entonces espero que les haya gustado la clase de hoy igual acuérdense que lo dejamos secar y lo dejamos en un lugar que 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 entre y todo para que se seque y la próxima clase vamos a pintar dejamos que se seque y vamos a empezar a pelar el pegante que es la partecita más divertida listo vale mírenme pero espera todos quedamos ya listo listo entonces espero que les haya gustado mucho la clase de hoy acuérdense de estar el otro miércoles listo ya estar el otro miércoles listo entonces chao chicos chao chicos me metí en aplicaciones pero no me salió nada chao Valerie chao Mariana Mariana chao Valerie chao 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 chao